qué pasó gente y bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a continuar con la campaña de uncharted y evitar que estos tíos me descubran así que ya saben gente si me descubren pues la tendremos que hacer a la vieja escuela que es matando a todos a puro pinche disparo loco suerte suerte cúbrete cúbrete y a ver a tú estás aquí bien tranquilo pues te llamabas o balas a ver vamos a marcarlos aquí hay balas ok ahí hay uno juraría que vi otro por acá o a no ser que sea el mismo ok me gustaría que vinieras para acá porque ya marcó una elena volteate volteate ok mierda mierda súbete súbete no llama muestro de nuevo suéltate suéltate no gente no no voy a poder así ahorita lo único que me queda hacer es dispararle desde lejos por qué ahí me quedo muy descubierto chile súbete súbete ah no mames que me ve desde allá corre 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 no tengo donde cubrirme por favor que no me maten no hay nada güey tú estás loco no hay nada güey tú estás loco ok ok elena se fue por acá no nos rendiremos sin teler inténtalo estamos esperándote te estoy esperando pues órale vente ok no veo a ningún enemigo aquí en esta zona ahí viene lo bueno es que me estabas esperando lo bueno es que me estabas esperando ok ok jajaja ciertamente no parece la casa de un pirata no que no que hola eso hey ¿estás bien? tengo un mal presentimiento sí acércate corre corre ven para acá hijo de la Ok No sé cuántos falten, gente Pero veo ahí a uno Acá otro, ahí hay otro No sé si subirme y esconderme en esa área o no Así que Otra, no quería que te bajaras todo Y cómo llegó Len hasta abajo, quién sabe Vamos a estar aquí al pendientes de estos Porque los cadáveres de los otros tíos Pues mínimo los tumbé Y están ahí en el, bueno, no se ven Mínimo están nadando con los peces Ok Ya casi, ya casi Mínimo esta es la La vez que más este Avanzado sin que me descubran Ven para acá por favor No te quedes ahí Es que ahí hay tres A ver cómo hago esto A ver gente Permítanme tantito Es que los audífonos Me están diciendo que se le está acabando la pila Y esto casi nunca me pasa Pero bueno, espero no tardar Tienes 17 No te quedes ahí Tienes 17 No te quedes ahí Tienes 17 Sí Tienes 17 Y esto sí Ha habido Tienes 18 ya regresé gente y bueno perdonen pero es que ya tenía bastante tiempo que no se me descargaban los audífonos y hasta ahorita se les ocurrió este avisarme de que ya no tienen pila bueno aquí hay 3 4 5 6 y los de allá son de armas pesadas estos pues como sea i ok si elena me ayudara con uno y hay dos yo creo que lo más sensato sería olviden lo que dije mínimo para saber dónde están y voy a usar esta cosa ok el de abajo dónde está está ahí necesito que nadie me esté observando para poderme aventar contra este güey y después irme contra el de arriba necesito que se volteen o a ver voy a intentarlo de otro modo espero que me salga bien lo que estoy planeando hacer rápido volteate tú el de arriba es que si ese güey no se voltea yo no voy a poder hacer lo que tengo planeado hacer por acá por acá y de aquí me espero a que venga no ya mamo de nuevo jodanse suéltate suéltate me parece que sí los perdí ok ok al aguapato otra vez rápido 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 mientras no me vean todo está bien a ver allá hay uno ahí viene ahí viene uno menos el otro está allá abajo ok de a poco a poco me los voy a ir cargando o eso espero nada por aquí ven tú tú el que estás no te vayas para allá carajo no te vayas para allá ok ok pues no me queda de otra pasate pásate 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 quoi vamonos de aquí vamonos de aquí por allá por allá Poco a poquito gente Pero Parece que lo estamos logrando Nos perdieron Ok Vamos a hacer Aquí no sé cuánto tiempo me voy a llevar Gente la neta Pero la cosa es pasarlo Gente Otra ya hay uno hasta allá Espero que ese cabrón No me vea Aquí hay una granada Ni rastros de él ¿Algo? Aquí no hay nada Y en esta dirección Ten cuidado Mierda Mierda Ahí está Poco a poco ¿Dónde está el rifle? Porque si necesito balas Ya no Ahí está Creo que este Pues es el rifle Que llevaba yo Vale Despide de tu pinche Ahí está Un abajo Creo que nada más Quedan esos tres Este güey de aquí abajo Ahorita lo mato Si el güey que está Ahí arribita Pasa por ese barril De explosivo Le disparo Y se despide el güey De este mundo Ok Ya hay otro Otra Ya no lo pude señalar Ahí está La estoy librando Gente No hay forma de subir Allá arriba No, solo puedo subir Trepándome Y ahorita treparme No es una muy buena opción Súbete 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 Ok Necesito Llegar allá arriba Agárrate Ahí voy otra vez Ok No, allá hay otro Allá hay otro Pero es un francotirador Y con ese güey Si me las tengo que Ah Es que ahí Ya solo quedan Los pesados Gente Nada Bien Sigamos buscando De acuerdo La neta No me quiero Aventar Al ruedo Sin Espero que eso Haga que vengan Para acá Y los pueda matar De uno por uno Es que nada más Quedan cinco Gente Pero son los más peligrosos ¿Qué encontraron? Nada, colega Despejado ¡Oh, mierda! Sabemos que andas por ahí ¿Qué? ¡Una vaca! Y nada más quedan Esos tres Bueno, esos dos Creo O uno Ok ¿Ya? ¿Son todos? A fuerzas ¿Estás bien? Sí Avancemos Bien, gente La mayoría La pasé sigilosamente No todos Obviamente Pero bueno Y nada más Me tomó La mitad del video Poder pasar A esta parte Ah O sea que Desde ahí Me pude haber aventado Y aquí Cubrirme Bueno, ya Lo importante Es que ya Pasamos a esta parte Y ahora ¿Para dónde Tengo que ir? No sé Si es para la casa O Yo creo que sí Es que quiero ver Si no hay Unas granadas Gente Para Si Vale la pena Mirar Para ahorita Y parece que no hay Granadas sueltas Por el El mapa Bueno El escenario ¿Y cuál cueva Dices tú? Ah Por ahí Vamos a seguir Por este camino Creo que tengo Que irme Por allá Abajo ¿O no? Porque no veo Algo como Para lanzar Mi gancho O O por el estilo Y sí Creo que tengo Que irme Por acá Abajo Gente Quizás Podemos Pasar Por Debajo Del agua Ahí está A ver Creo que Por acá Y ya Nada más Por aquí Seguimos Échale Elena Y listo Ya llegamos Y ya está Está lloviendo Gente En el juego No acá No en la vida Real Es que no Por el bien De Sam Wow Aquí hay algo Fundador Fundador Te prometo Represalias Rápidas Tal como tú Me has quitado Algo Yo también Te quitaré Algo Firma Fundador Valbrit No tiene Nada más Parece que no ¿Ambos fueron Fungadores? Sí Parece que se Estaban Enemistando Pero ¿Por qué? Avaricia Paranudia Dinero Sí Bien Más dinero Más problemas Órale Entonces Ahora Tengo que Seguir por acá Supongo Y Tengo que Subir por allá Mira Podemos trepar Por ahí Sí Pero es muy alto Incluso Para un impulso Le echemos un estazo O sea Si la puedo subir Con un pie de ladrón No digas que no Que frescante Ok Vamos a seguir Elena De seguro Vamos a encontrar Una caja Que es lo único Que parece Haber en estos lugares Así A fuerzas Chale Nathan Súbete Necesito Que trepes Y que subas Ahí está Y aquí vamos Y listo No hay aquí Un tesoro Parece que no Y nada más Tenemos que aventar La caja Cuidado abajo A ver Como la amarro Parece que ya Se atoró Aquí la caja Ahí estaba No sé Si la amarré O no Ahí está Ven para acá Ven para acá Ya con eso Supongo que ya Con eso Ya lo hacemos No sé Listo Tú primero ¿Quieres que sea Tu señuelo? No Intentaba ser Un caballero Intentaba fastidiarte Sí Creo que ya tuve Demasiado Fastidiándome Gracias Ok Y ahora Para acá Para acá Estamos aquí ¿Estás bien? Sí Estoy bien ¿Tú? ¿Tú? ¿Para dónde? Todo mojado Cansado Golpeado Con hambre Quiero comer Fuera de eso Estoy bien Es para acá Bien Sigamos avanzando Vamos Intentemos pasar por esta casa Te sigo de cerca Ok Y... Ah, por ahí subimos Wow Bueno, sin dudas Tenía la motivación Pero... No crees que sean ellos Me resulta extraño Que todas las casas Estén bajo el agua Excepto una La de Avery Exacto Y yo solo pienso Que no ha de faltar mucho Para que este juego Me saquen con monstruos O algo por el estilo Porque no puedo creer Que este es el único juego Donde no me salgan Con que hay unos monstruos Mira esto ¿Es una garza? No estoy seguro Toda una cama Llena de moho Ok Otra Es un... Que belleza Pájaro No sé qué ave sea Y acá parece que hay una carta ¿Qué es esto? A ver 9 de septiembre De 1768 Fundador Baldrige He recibido información De que estás reuniendo A tus soldados Para atacarme Como colega pirata Y como amigo Antes de nuestros años De libertalia Te sugiero Que consideres Mis palabras No estoy seguro De quien ha sembrado Las semillas Las semillas De la actual discordia Pero si estoy seguro De que los De lo siguiente Si la guerra civil continúa Todo por lo que hemos trabajado En nuestras vidas Caerá en la ruina La historia No nos recordará Como pioneros Sino como tontos Donde Debemos ponerle fin A este conflicto Juntos Si unimos nuestras fuerzas Seremos la alianza Más fuerte De la isla Los otros fundadores Tendrán que unirse A nosotros O caer Ante nuestra fuerza superior Si estás de acuerdo Enciende una vela En tu estudio Esta tarde Y lo interpretaré Como una señal De que has entrado En razón Si no Recuerda que Tanto Watt E England Han intentado Atentar contra mi vida Y ambos han fallado Fundador Condent Oh es el del dragón Ok Vámonos Elena Me tengo que echar Un brinco Pues no estoy muy seguro Pero Creo que tengo que ir Por acá arriba Hay un buen De cañones Gente Hey mira esto Estos cañones Parecen retroadaptados Si Defensas improvisadas Creo que no pensaron Que lucharían Entre ellos Eso parece Pues se suponía Que Libertari Era un lugar Para Pues como se dice Para la libertad De los piratas Para que no tuvieran Que No sé A ver Que hay aquí adentro No creo encontrar Nada Pero bueno Linda cascada Ya saben Que yo entro Para checar Si hay tesoro O un documento Que leer Algo valioso Por allí Eso parece una salida Por allí arriba Ah ya vi Por donde Quédate Y gente Ya pronto Va a ser la E3 Corre Corre No no puedo Necesito afuera Subir Porque no voy a poder Este Llegar por ahí Gente La La corriente Es demasiado fuerte No hay una ventana Rota Por acá Les digo Ya pronto Va a ser la E3 Y a ver Si anuncian Algo Obviamente Van a anunciar De Gears of War También De Gears of War Pero No sé Si vieron Apenas Que fue El día Del sábado No estoy muy seguro Gente Pero Este Y sacaron Trailer Del nuevo Este Horace Horizon City of Dawn El que parece Tomb Raider Pero en la era En la era Prehistórica Y lo malo Es que lo mandaron Hasta el 2017 Y ese juego Si le traía ganas Pero Gente Como no sé Ahora sí Que para dónde Carajos ir Voy a dejar Hasta aquí El video Del día De hoy Y en el próximo Capítulo Veremos Que hay Pasando Esa puerta A lo mejor Ya empezamos Con la etapa Final del juego Pero bueno Gente Ya saben Que si les gustó Este video Regalame un Me like Compartan El video Con sus amigos Y nos vemos En el próximo Capítulo